Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una corbata de papel. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestra corbata de papel necesitaremos un papel cuadrado. Y lo doblaremos desde una esquina hacia la otra y marcamos la línea del medio. Desdoblamos y llevamos a la franja del medio, primero una parte de la forma que veis, así, marcamos y después con la otra parte lo mismo. De la misma forma hacia el medio. Lo juntamos bien y marcamos el papel. Ahora le damos la vuelta y vamos a doblar el pico de abajo hacia arriba, hacia aquí, justo en medio de estos dos pliegues. Marcamos abajo. Y ahora lo giramos y llevamos el pico hacia arriba, pero no del todo, simplemente hasta aquí, dejando un poco de margen, un centímetro y medio más o menos. Marcamos y lo volvemos a llevar hasta arriba, dejando ese margen que habíamos dicho de centímetro y medio. Así, marcamos bien. Los picos los llevamos hacia arriba, de esta forma, porque después de marcarlos los desdoblamos y fijaros, abrimos así arriba y lo llevamos hacia adentro. Es decir, marcamos el pliegue. De un lado y del otro vamos a hacer lo mismo. Llevamos primero el pico hacia arriba, para marcar el pliegue. Abrimos de esta forma y llevamos el pliegue hacia adentro y marcamos. Así ahora ya simplemente le damos la vuelta y es llevar hacia el medio cada parte, una y otra, doblando simplemente hacia la mitad. Lo fijamos bien, marcamos con el dedo y la otra parte igual, con cuidado, fijamos bien, que nos quede recto, así, y lo marcamos. Lo arqueamos un poco por la línea del medio y de esta forma ya tendremos nuestra corbata de papel, así de fácil. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestra corbata de papel y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo o lo que sea, ponosla abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto, para siguientes vídeos.